MUNDODESCONOCIDO Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Boeing ha patentado un campo de fuerza invisible. ¿Cómo suena? Seguramente muchos de vosotros habéis visto películas de ciencia ficción en las que una serie de naves espaciales estaban dotadas de un escudo o campo de fuerza capaz de proteger la integridad del casco y de las diversas armas que portaban. En aquellas películas de ciencia ficción se podía ver como los enemigos infructuosamente intentaban derribar aquellas naves y no podían porque sus armas se veían mermadas gracias a un invisible escudo protector. Pues sí, como una especie de película de ciencia ficción, Boeing ha patentado un campo de fuerza para proteger vehículos o cualquier tipo de sistemas. Se trata de la patente 8981261. La que veis aquí, como veis, es real. Es cierta. No es nueva. Sé que alguno está diciendo, ah, pues es que yo a mí he oído algo. La desarrolló en el año 2015 y fue muy conocida de puntillas. No se dieron muchos datos. Pero es que he querido hablar de ello porque este raro invento resulta que no es tan nuevo. Parece ser que fue descubierto hace 70 años aproximadamente. Voy a contar algunas cuestiones sobre este raro invento. Este sistema está compuesto de una especie de combinación de láser, electricidad y microondas. Lo que produce es que calienta el aire circundante alrededor del vehículo, como se puede ver aquí, y crea un plasma denso de choque. Cuando algo intenta penetrar o acercarse al vehículo, ese denso plasma de choque detiene y protege al vehículo o las instalaciones. Al parecer, y según Boeing, no es capaz de proteger impactos directos de metralla o balas directas. Pero es capaz de proteger a edificios, vehículos o centros de mando de explosiones. Dicen que el vehículo, el sistema se puede montar incluso en vehículos ligeros. De hecho, la propia patente muestra la siguiente fotografía. Un Hummer en el cual una especie de arco le defiende de un proyectil y de una explosión. Al parecer, el sistema debe tener algún tipo de mecanismo capaz de calcular la fuerza de campo que debe aplicar. El sistema crea, como he dicho antes, ese arco convergente de luz de haces microondas que produce un plasma eléctrico en el aire que protege el sistema que lo porta. Pero, como he dicho antes, tiene la peculiaridad de que en toda esta historia hay algo que no encaja. Usted dirá, bueno, pues ya hemos llegado a las películas de ciencia ficción. Hemos conseguido hacer un escudo deflector. Pero es que esto no es tan nuevo. Le voy a contar una vieja historia. Veréis. Corría el año 2000. Me acuerdo perfectamente. Y había una web, una vieja web alemana que se dedicaba a recopilar historias de pilotos. Pilotos de la Segunda Guerra Mundial. Una web que desapareció porque, por lo visto, en Alemania hubo una ley que prohibía que ciertas webs publicasen ciertos datos de la Segunda Guerra Mundial. Una especie de enaltecimiento. Y la web acabó cerrando. Pero recuerdo que mientras funcionaba aquella web distintos pilotos que quedaban, gente mayor, hacían relatos de sus experiencias y anécdotas. Pilotos tanto del eje como de la parte de los aliados. Y recuerdo una de ellas porque era un relato muy votado. Habían votado mucho dentro de aquel foro. La gente estaba muy, era muy curioso. Y además el piloto realmente existió. Y relataba una anécdota muy curiosa. Veréis. Este piloto decía que trabajaba para el Reino Unido. Y en una ocasión recibió la misión de bombardear un complejo militar que se estaba construyendo en la región de Tuingia, en Alemania. Según pude comprobar, el complejo era el complejo de Jonastal 3. Este piloto, ya hablo de memoria, relataba que cuando llegaron a la zona donde se encontraban las instalaciones todavía no era de noche. Era una especie de ocaso. Estaba atardeciendo. Y le permitía, o pudo ver perfectamente qué es lo que estaban bombardeando. O que iban a bombardear. Este piloto contaba que podían ver las infraestructuras del entorno. Decía que todo aquello estaba repleto de naves industriales prefabricadas. Y que había muchísimo equipo de excavación. Y efectivamente, allí estaban construyendo una base subterránea inmensa. Pero las infraestructuras externas de la construcción habían sido las encargadas de destruirlas por parte de este bombardeo. Este piloto contaba que había mucha artillería antiaérea. O sea, que había un montón de artillería antiaérea. O sea, que yo, cuando lo vimos aparecer, estábamos sencillamente asustados de la que nos podía venir encima. Cuenta que cuando llegaron al punto de lanzamiento, comenzaron a lanzar las bombas todos los aviones. Llegaron punto, punto límite, en el cual en ese momento es cuando tienen que lanzarlo. Soltaron la letal carga encima de esas instalaciones. Este piloto comenta que, afortunadamente, los antiaéreos alemanes no consiguieron derribar ningún bombardero. No tuvieron suerte. Y recuerda, como se quedó observando desde el punto de artillero, la caída de las bombas durante los segundos previos al impacto sobre las instalaciones. Pero este piloto dice que recuerda quedarse atónito al ver como las bombas explotaban en el aire y ninguna llegaba a alcanzar el objetivo. Él lo podía ver. Él se dio cuenta que las bombas estaban explotando sobre los objetivos. Se formó, dice, él contaba una inmensa nube de polvo, una inmensa nube de deflagraciones y de explosiones de lo que estaban sobre las naves industriales, a unos cientos de metros sobre el terreno. Y lo pudo ver mucho más claramente cuando el aparato se alejaba sobre el terreno. Ninguna de las bombas había conseguido impactar sobre la instalación militar porque había un campo de fuerza sobre esa instalación militar alemana que impedía que las bombas alcanzasen las naves industriales que estaban construyendo aquel complejo. La instalación de Jonastal III. Porque además Jonastal III fue finalmente construida y en ella llegaron a trabajar ni más ni menos que 18.000 prisioneros esclavos como mano de obra. Y en su interior desarrollaban la parte más exótica y avanzada de la tecnología militar alemana que por entonces estaban desarrollando. Después se descubrió que todo estaba bajo la supervisión del general más importante de las SS. El general Hans Kramler. Y curiosamente además era ingeniero de minas. La guerra terminó en 1945 y en 1956 ocurre algo curioso. La revista norteamericana Harper publica un peculiar artículo filmado por Lester Walker. Y esto es cierto. La revista está y los datos existen. Y en dicho artículo se explica cómo los Estados Unidos habían obtenido una inmensa cantidad de secretos de Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial. Aparentemente se solicitó a la división por parte de este señor, de Walker, solicitó a la división de documentos del aire, de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos, la desclasificación de los documentos que mostrasen los secretos que estaban manejando. Y concretamente Harper, Walker, disculpad, le pidió que desclasificasen el motor a reacción. El motor a reacción, eso es lo que le pidieron. Pues resulta que la respuesta que le entregaron oficialmente fue lo siguiente al señor Walker. Le dijeron, lo sentimos. Pero sólo la documentación de motores a reacción que usted nos está solicitando suponen 50 toneladas de documentos. Que habían capturado a Alemania sólo en motores. 50 toneladas de documentos. Se hizo unos cálculos de cuánta pudo haber sido la cantidad de secretos sustraídos a los alemanes. En campos militares referentes a la investigación y el desarrollo armamentístico. Y se llegó a la conclusión de que la cifra total de documentos sustraídos a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial alcanzaba las 1500 toneladas en documentos. El potencial intelectual del país había sido literalmente trasladado a los países vencedores. Y entre aquellos millones de documentos muy posiblemente se encontrase la arma secreta defensiva que permitió la construcción de la base alemana de Jonastal 3. Que fue o se libró de los bombardeos. Posteriormente esta patente ha sido sacada por Boeing como propia. Tal vez era una versión de aquel misterioso escudo del que hablaba el piloto. Es quizás una evolución de aquel sistema que protegió a la base alemana de Jonastal 3. O directamente es una copia. Estos datos de documentos secretos figuran en un artículo de Mundo Desconocido. Si queréis ojear, pues ahí aparece. Quizás la historia siempre dispone de una versión underground o bajo tierra que jamás verá la luz. Como siempre pasa. Y como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es Nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.